Los humildes y sencillos están invitados y San Francisco los representa Señoras de nosotros, un instrumento de tu paz Señoras de nosotros, un instrumento de tu paz Donde haya odio pongamos amor, donde haya ofensa pongamos perdón Donde haya discordia pongamos unión, donde haya error pongamos perdón Y ahora juntos, Señoras de nosotros, un instrumento de tu paz Donde haya tinieblas pongamos tu luz, donde haya tristeza pongamos alegría, donde haya duda pongamos la fe, donde haya desaliento pongamos siempre poner Señoras de nosotros, un instrumento de tu paz Señoras de nosotros, un instrumento de tu paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!